Ha sido una victoria convincente del Barcelona la del día de hoy frente a Levante y quizás no hay cómo utilizar una palabra más allá de convincente porque el gran reto de este equipo nunca estuvo en este estadio. Tanto es así que esa temporada en Liga solamente se dio puntos frente al Real Madrid en el Clásico quizás en el punto más sensible de la era Valverde cuando ya apuntaba que el final estaba cerca. Pero digo que es convincente porque el equipo hoy ha sido un equipo consistente que era algo que se le exigía porque el equipo se caía en los tramos finales de los partidos y tenía muchos vacíos durante los partidos que era lo que le daba vida a los rivales y por eso hay que destacar la consistencia. Ha sido reconocible porque es un equipo que tuvo una idea de juego bastante clara, bastante marcada y que logró algo que Valverde nunca había logrado encontrar y es, primero, que el bloque no exponga ni la falta de presión de sus atacantes ni la lejanía de la portería de sus centrales. Es decir, sus centrales jugando lejos del arco eran bastante vulnerables. Segundo, logró mediante un relevo posicional dar libertad a Messi sin que esto descomponga la estructura del equipo. Messi jugó de falso 9, Griezmann cayó a la banda. Messi bajaba para tener contacto con el balón, De Jong se abría la banda y Messi y Antoine Griezmann jugaba de falso 9. Siempre el equipo, la foto fija, fue un 4-3-3 con Messi ocupando tres posiciones diferentes. Muchas veces para generar, como en las dos acciones de gol, en otras para definir, que hoy no logró marcar el gol, y en otras para desequilibrar partiendo de la banda. Y eso es algo que ha logrado encontrar en este equipo el día de hoy Quique Setién. Bueno, esto es especulación, pero algún diálogo debe haber existido para que Setién borre lo que era su idea de este 3-5-2, retome este 4-3-3 y algún punto medio, alguna conversación debe haber existido con los líderes del equipo para entender qué es lo que más se adaptaba a ellos, qué es lo que más se adaptaba a las características de los jugadores y también al fondo físico. Ahora, viene el tema de la profundidad de plantilla, que también es un factor importante en el Barcelona. Tiene 18 jugadores, tiene 4 lesionados, tiene 14 disponibles en un tramo de temporada donde se juega tres veces por semana. Y eso se notó en las variantes. Las variantes el día de hoy son para que el equipo físicamente mantenga el ritmo y no decaiga en lo físico y que al decaer en lo físico se vea reflejado en lo futbolístico. Y si bien Segi Roberto entró a cumplir el rol de Griezmann, no es el mismo jugador, ni Ricky Pucho es un extremo para que tome la posición de Ansu Fati. Lo único lógico era Arthur Pordellón. ¿Por qué se hace esto? Porque no hay más. Porque Setién tiene que reacomodar un poco con lo que tiene para que el equipo no se le caiga en el cierre final del partido y eso que tuvo uno que otro accidente. Vamos a ver cómo gestiona la dosificación con una plantilla limitada en una semana donde ha repetido el once salvo Vidal del partido frente a Leganes, donde tiene que visitar San Mamés, donde ya perdió a inicio de temporada y donde tiene que visitar Sevilla frente al Betis. Va a terminar esta semana seguramente con gran parte de su columna vertebral con muchos minutos acumulados y en algún punto eso puede pasar factura. Puede ser San Mamés, puede ser Sevilla, en fin. Eso es algo que tendrá que gestionar el entrenador y tiene pocos recursos para gestionarlo. Vamos a darle también un toque de atención a lo que fue Levante. Levante es un equipo de mitad de tabla, es un equipo que nunca ha sumado en el Camp Nou, pero es un equipo extremadamente valiente y que como todo equipo de mitad baja de la tabla tiene pocas variantes, tiene una forma de jugar muy clara y muy marcada y que es su principal virtud. Si el partido no sale como ellos lo buscan, pues tienen pocos recursos para modificar. Es un equipo que no dejó de insistir y que nunca se vino abajo a pesar del 2-0. Logró forzar errores del Barcelona, porque hay una diferencia. Si bien Ter Stegen fue protagonista, me parece que las acciones en las que Levante se acerca al arco del Barcelona y marca el tanto que marca y se acerca a poder inclusive empatar el partido, terminan siendo ocasiones más en las que forzan errores del Barça y que por eso se generan las acciones, que hay virtudes en generación de juegos que terminan por exponer al Barcelona. Creo que no es lo mismo cuando un rival supera al otro por virtudes futbolísticas que cuando por actitud termina forzando el error del rival y eso es algo que hay que destacar también, pero que no es exactamente lo mismo. Me parece que Levante en enero, bueno, febrero, estamos en febrero, está salvado. Me parece que está salvado, que ese es su objetivo, que Europa queda muy lejos, que la tarea está cumplida y que una vez más Paco López ha probado que es el mejor entrador posible para este equipo, es el que más tiempo ha estado en el cargo en el equipo de la Comunidad Valenciana. Ha sido un partido que nos ha dado el doblete más joven en la historia de la Liga con Messi como protagonista y con Ansu Fati en la definición y que Ansu Fati merece una mención aparte porque si bien hoy fue un gran colectivo, hoy Messi como lanzador, casi como un 10 clásico, como un falso 9, fue quien rompe la línea de presión de Levante para que Fati aparezca, pues Fati respondió y terminó marcando dos goles y estuvo cerca de marcar un triplete. Me parece que no voy a descubrir nada diciendo que este es un jugador que tiene esa hora que cuando se acerca al área, que cuando la pelota llega a él, pasan cosas diferentes. En fin, nos reencontraremos en una próxima ocasión acá en este canal. ¡Gracias!